Este programa es patrocinado por Finagro, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Agua del Huila, llevamos más que agua. Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Nuestro invitado de hoy nació en Biotá, municipio del departamento de Cundinamarca y aunque nació allí en Cundinamarca, tiene alma y corazón huilense. Parte de su historia de vida se ha escrito aquí en la tierra Opita, un hombre de principios, valores, de liderazgo y además con visión. Hoy nos abre las puertas de su casa para compartir detalles y el secreto de su éxito, pero además detalles de su historia de vida. Se trata de Aníbal Roa Villamil. Señor Aníbal, bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias, bien, gracias. ¿Cómo va todo, señor Aníbal, por estos días? ¿Y qué significa además estar en Neiva, estar en su segunda tierra? Es decir, es que venir a mirar los asuntos de la empresa, estar atento a los asuntos de la empresa que tengo acá. ¿Qué significa para usted, señor Aníbal, Neiva, la tierra del San Juanero, y los laterales a Chiras? Fue donde empecé a desarrollar el asunto de la empresa, de primero café y después arroz. Entonces, para mí, es como si fuera mi tierra natal, digamoslo así. Así es, como si fuera su tierra natal. A Neiva la lleva en su alma y corazón, aunque nació en Biotá, Cundinamarca, y creció bajo los cuidados y el amor de sus padres, Rafael Roa y Belén Villamil, y lo hizo además en el mejor escenario natural. Somos del campo, nosotros nacimos en el campo, ¿no? Mi padre tenía una finca donde se producía panela, la producción de panela y un poquito de ganado también, ¿no? Una finca bien cerca de hoy está. Un hogar conformado por tres hermanos, Rafael Vicente, Ramón Hernando, y nuestro invitado, Aníbal Roa, quienes recibieron de sus progenitores importantes consejos y enseñanzas de vida. Uno debe hacer algo de la vida, que es trabajar, ¿no? Desarrollar y ser algo de la vida, hacer algo de la vida, ¿no? Entonces, por eso hoy en día, esto que tengo es porque mis padres me enseñaron que hay que hacer algo de la vida. Vivieron en el campo, rodeados de animales, de naturaleza, de esas enseñanzas por parte de su padre. ¿Qué recuerdos hay con sus hermanos, con sus padres y qué momento en particular marcó esa primera parte, que lo recuerde con mucha emoción y con mucho amor? Bueno, entonces con mis hermanos pues éramos muy unidos, ¿no? Y siempre pues estábamos ayudándole a mi papá, pues, ¿no? En el trabajo, salíamos de la escuela, porque íbamos del campo, íbamos a la escuela, quedaba cerca 15 minutos, ¿no? Decíamos del campo, al escoger la viotada, ¿no? Y a mediodía incluso íbamos hasta la casa a almorzar, ¿no? Y por la tarde salíamos de la escuela a las cinco de la tarde. Ya cuando estaba en vacaciones y todas cosas, pues estábamos bastante apoyándolo, pues desde el asunto del proceso de la producción de la padela. Antes de continuar nuestro punto de encuentro, les presentamos una excelente recomendación. Si necesita recursos para desarrollar su proyecto agropecuario, Finagro ofrece líneas de crédito, garantías e incentivos con las mejores condiciones financieras. Acérquese a la entidad financiera de confianza y pregunte por la línea Finagro. Avanzamos en la historia de vida que por primera vez para un programa de televisión comparte el empresario Aníbal Roba Villamil, quien termina su bachillerato en Bogotá y decide inmediatamente comenzar sus estudios en contaduría. Yo hice mi estudio de contaduría, mis hermanos no, mis hermanos hicieron hasta el bachillerato y luego empezaron a, se emplearon pues como el manejo de café, es una trilladora de café que hay allá en Viotá, empezaron a trabajar ahí. ¿Cómo fue la llegada a Bogotá? Pues obviamente estaban en Viotá, muy cerca de la capital colombiana, pero ¿cómo fue enfrentarse ya a Bogotá como tal y empezar a vivir ahí siendo muy joven? No, no, no tuvimos ningún inconveniente, no, para nada, ¿no? Es decir, no sé por qué, pues Bogotá era una ciudad pequeña, Bogotá en esa época tenía 700 mil habitantes, ¿no? Una ciudad pequeña, pues digamos lo que es hoy, que es una ciudad de 12 millones de habitantes. ¿Y si fueron los tres? No, no, de acuerdo como íbamos terminando la complementaria, ¿no? Cuando teníamos diferentes edades, es decir, yo con mi hermano mayor me llevaba seis años, ¿qué? ocho años, y Hernando me llevaba cuatro años, de ventaja. Entonces teníamos diferencias de edades, ¿no? Entonces, nunca estuvimos los tres, los tres en Bogotá estudiando al mismo tiempo. Bueno, empieza en la capital colombiana, pues este proceso, bueno, terminar su bachillerato, terminar su colegio, posteriormente empieza a estudiar contaduría, ¿cuáles eran sus planes, señor Aníbal? ¿Qué pensaba usted de la vida? Su papá le había enseñado algo y su mamá, hacer algo, trabajar siempre, pero ¿cómo se proyectaba? ¿Quería hacer empresa? ¿Cuáles, digamos, eran esos proyectos, siendo un tan joven? Siempre nosotros hablamos de que teníamos que hacer empresa, teníamos que hacer empresa, ese era nuestro objetivo, desarrollar empresa, ¿no? Y afortunadamente, pues estaba la treñadora esa allá, ¿no? Y tuvimos la, y tuvimos la gran ventaja, pues, de que nos contrataron, ¿no? Primero, mi hermano mayor, ¿no? Como, a administrar, pues, la empresa. a mi hermano, el segundo, Hernando, también, como el asunto de compras, de compras, ¿no? Y cuando yo terminé mi estudio de contaduría, pues, fui contador de la empresa. Antes de comenzar con el negocio del arroz, sus primeras experiencias fueron con el café. Aquí detalles de este primer capítulo. El Huila es un alto productor de café, ¿no? Entonces, nos pidió para el Huila, pero era para trabajar con la trilladora de café de Vietnam, comprar café acá, ¿no? Contratar acá el proceso de trilla, ¿no? Y entregarlo a los exportadores, ¿no? Que eran los de Spinoza, nosotros les entregamos a los de Spinoza, o se les vendían a los de Spinoza, para la exportación de café. Nosotros lo exportábamos, pero si es procesaba, ¿no? Pero era a través de la trilladora donde trabajábamos. Pero, nos dio por separarnos ya de la trilladora donde trabajábamos y empezaron a trabajar. Para crear empresa, pues ustedes mismos. Para crear empresa, exacto. ¿Cómo les fue en ese primer comienzo, en ese primer experimento, pues, de hacer empresa? Del asunto del café, no, no fue mal, pasó el de Villeneuve, pintó acá, pero vimos que, para hacer una industria más grande y toda cosa, vimos el asunto del arroz, porque era lo que base, se semblaba acá en esa época. Era un mercado muy virgen en esa época. Exacto. Y entonces, empezamos a tomar molinos acá, que había un poco de molinos pequeños, tomamos un poco de molinos pequeños, y empezamos a, es decir, a conocer el mercado, el proceso y el mercado. Empezó a escribirse la historia y el camino hacia el éxito empresarial. En 1961 es la fecha oficial, en que los hermanos Roa Villamil incursionan en los negocios del arroz. En el año 68 hacen la primera inversión, adquiriendo el terreno para iniciar la construcción de la primera planta de procesamiento de arroz, e invitan a la sociedad a su hermano mayor, don Ramón Hernando Roa Villamil. ¿Cómo inicia este trabajo y cómo fue la experiencia de prender motores en materia de arroz? Y proceso, más o menos, el proceso de secamiento y de trillito, que es muy parecido al café, parecido al café, más o menos. Entonces no tuvimos ningún problema, para poder iniciar, para iniciar el proceso industrial del arroz. No tuvimos ningún inconveniente. Señor Aníbal, muchas veces se dice que en todo el tema de hacer empresas hay muchos tropiezos o pueden haber muchas envidias. ¿En su caso ha sentido eso? Sí, envidias sí hay, lógico. La envidia sí la hay, pues, ¿no? Porque hay uno, como dice, el que no sabe hacer, quiere entregar al que viene a hacer su desarrollo y sabe hacer, o quiere hacer. Entonces hay envidias. Esa es la cosa. ¿Cuál ha sido la mejor respuesta, la mejor cara para esa envidia, para esos contradictores que han aparecido durante el camino? No hacer caso, no hacer caso. ¿No? Uno, seguir su lucha, seguir su lucha, ¿no? Y no hacer caso de la envidia y nada, ¿sabes para qué? Eso es lo que es decir. Pero a pesar de esto, siempre han existido situaciones y momentos complejos que ha debido saber sortear. Toda empresa tiene que haber sus momentos difíciles, ¿no? Por la parte económica, por la parte comercial, ¿no? Siempre hay sus momentos difíciles. Pero bueno, uno tiene que poder aplicar la fe, ¿no? Y el deseo es seguir adelante y salir adelante. Lo difícil no es llegar o no es hacer, lo difícil es mantenerse. Es nunca decir no puedo. Siempre decir sí puedo. Nunca ser pesimista, siempre optimista. Señor Aníbal, en este punto de encuentro, o sea, usted durante su carrera como empresario quizás se ha equivocado, ¿ha tenido desaciertos? No, pues siempre tiene sus desaciertos y tal cosa. Porque uno es sabio, pues, en todas las cosas fue para sacarlas adelante como pieza, que puede sacar todo, pero todas las cosas tienen su solución. ¿Se ha arrepentido de algo puntual que nos pueda contar? No, absolutamente nada. Para nada. Además de la constancia de los buenos negocios, que sin duda alguna, pues ha sido importante para los buenos resultados que usted ha logrado con sus empresas y en su vida profesional y empresarial, ¿cuál considera sido el secreto para que Aníbal Roa Villamil haya logrado el éxito en todos sus proyectos empresariales? El secreto es siempre, siempre estar uno pendiente de lo que está desarrollando, siempre. Y nunca, nunca pensar que no se puede, uno siempre puede, siempre puede. No ser pesimista, siempre ser optimista, siempre ser optimista. Ese es el, pero el que empieza con pensamientos pesimistas, eso nunca sale adelante, no puede salir adelante. Exacto. Siempre es, sí puedo. Sí se puede, sí se puede. Ese es su secreto, su filosofía de vida, sí se puede. Continuaremos recorriendo su historia de vida, vamos a una pausa a comerciales. Esto es Punto de Encuentro, el programa de entrevistas de mayor audiencia en la televisión regional y surcolombiana. Ya volvemos. Finagro, financia todo lo que usted requiera para el desarrollo de su actividad agropecuaria y rural. Recuerde, cuando vaya a solicitar su crédito, que sea Línea Finagro. Si necesita mayor información, comuníquese ya mismo a la Línea Gratuita Nacional Agro Línea 018-912-219. O en Bogotá al 595-3522. Semillas del Huila es una empresa huilense con 40 años de experiencia en la producción de semillas certificadas. Contribuye con una agricultura de confianza para consolidar la paz con semillas de buena calidad. Hola, hola, soy Cristina Hurtado y quiero contarles que estuve en Naturales Zucco y me enamoré. O sea, sí, mal. Yo soy amante a la comida orgánica y a las cosas naturales. Y esto, la verdad, sí es natural. Nada de azúcar, nada de agua. Es la verdadera fruta como tal. Así como debe ser, como debemos consumirla los seres humanos. Así que, recomendadísimo. Naturales Zucco. Beso para acá. Ahorro y uso eficiente del agua. Una iniciativa que deben hacer desde casa. Ahorremos agua y así garantizaremos un mejor futuro para todos. Este es su mensaje de Aguas del Huila. Si necesita recursos para desarrollar su proyecto agropecuario, Finagro ofrece líneas de crédito, garantías e incentivos con las mejores condiciones financieras. Acérquese a la entidad financiera de confianza y pregunte por la línea Finagro. Este 15 de diciembre, Confamiliar trae el gran show de Humor y Trova con el reconocido grupo Salpicón. Te esperamos a las 7 de la noche en el Club Los Lagos. Desde 5.000 pesos según tu categoría. Informes Carrera Primera, 56 a 27 en Cándido, Segundo Piso Educación. Teléfono 867-3169. Regresamos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Y hemos llegado al capítulo más romántico de esta historia. El amor golpeó la puerta de Aníbal Roa. Bueno, señor Aníbal, nos cuenta que llegó al departamento del Huila, sin duda alguna se enamoró de esta tierra, de esta tierra tan hermosa, tan amable, trabajadora y sin duda alguna aquí encontró el amor. Vamos a hablar de esta etapa, pero quiero que le demos la introducción a este capítulo de su historia de vida con una buena canción. Me cuenta qué recuerdos le trae esta canción y empezamos a hablar del amor de su vida. Escuchemos pues. Esta novia mía será mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Canción dedicada hoy en día a su esposa, Clara Inés Solano. Yo sé que fue amor a primera vista. ¿Cómo fue? ¿Cómo comienza ese vino de amor? ¿Cómo es ese punto de encuentro? ¿En qué momento usted la ve? ¿Cómo que nos puede contar de esos primeros días de noviazgo, de encuentro? Me acuerdo que los padres sembraban arroz y nos vendían, nos vendían ahí en el bolito y un día fue la mamá de mi señora y fue con ella y iban a cobrar unos... Bueno, pero hablaron en ese momento, hubo un primer contacto, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues tengo una amistad, una amistad y empezó la amistad, una amistad y ¿no? Nos enamoramos. Bueno, exactamente, 39 años ya de matrimonio, se casaron el 19 de noviembre. El 19 de noviembre de 1977. Tres meses nomás de noviazgo. Tres meses nomás de noviazgo. ¿Qué fue lo que definitivamente lo enamoró usted de la señora Clara? Que usted dijo, hombre, esa es la mujer de mi vida, debe ser la mamá de mis hijos. No sé, tal vez es magia que me hizo pues para enamorarme. 39 años, nuestro hogar pues con tres hijos, un hogar muy agradable, ¿no? Nos entendemos bastante, muy bien, porque pues para vivir 39 años no es fácil, ¿no? Y ahí, por ahí estamos. 39 años de experiencias, anécdotas, viajes, momentos inolvidables, todos acompañados de amor, comprensión y siempre teniendo a Dios de su parte. Al hogar Roa Solano llegaron los hijos, tres en total, Aníbal, Andrés Felipe y Juan Diego. No quiero a nadie, no quiero a nadie. Hombres hechos y derechos, ¿no? Tienen sus estudios, estudiaron todo lo que quisieron, ¿no? Y cada uno está desarrollando lo que aprendió, lo que estudió. ¿Qué les ha inculcado a ellos, usted como padre? ¿Cuál ha sido como ese consejo que siempre les inculca y les recomienda con atención y con cuidado? Cada uno coge su camino, ¿no? El mayor sí está aquí en las empresas, ¿no? Los otros dos, cada uno ha cogido su ruta, su rumbo, ¿no? Fuera que mañana, 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 también les llame la atención y llegue a la empresa, pues, ¿no? Vamos a ver. Pero el que sí le ha gustado la empresa, totalmente, 100% es al mayor. Aníbal. Aníbal, exacto. Lo que nos convirtió en abuelo, más adelante vamos a hablar también de esa experiencia, de esa nieta, de esa primera nieta. Señor Aníbal, ¿cómo fue? Hay momentos muy bonitos, momentos muy importantes. Hablamos ahora de esos 39 años, de esos viajes que ustedes han hecho, pero también de momentos difíciles, como fue el secuestro de uno de sus hijos. ¿Cómo fue esa etapa tan difícil? ¿Y quién nos puede contar cuál de los tres hijos fue? Eso sí fue, es decir, el golpe más duro de nuestra vida. Digo nuestra vida porque lo que sufrimos fue una cosa impresionante. Juan Diego Roa Solano, el menor de los tres hijos, fue secuestrado cuando tenía 17 años de edad. Este, sin duda, fue el capítulo más amargo y triste de su historia de vida. 79 días, pero eso fue como si hubiera sido una eternidad. Una eternidad, exacto. ¿Qué aprendió de ese momento tan difícil? ¿Cuál fue la enseñanza que ustedes como familia lograron tener después de esta pesadilla? Pues, es decir, que se empezó a buscar la manera como tratar de recuperarlo. Y afortunadamente, afortunadamente, la policía, el GAULA, la policía, el general, nos colaboró, y hubo un teniente que había ahí, nos colaboró, pero mucho, 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 mucho. Y logramos, es decir, ellos lograron rescatarlo. ¿En esos días tan difíciles, cuál fue esa, digamos, esa esperanza diaria para estar de pie y para continuar, digamos, en esa búsqueda, en ese sueño de liberar a su hijo? No, eso no es fácil, eso no es fácil. Es el dolor más grande que uno puede sentir en la vida. Eso no es nada, nada fácil. Y se da cuenta ahí uno, señor Aníbal, que lo más importante de todo siempre es la familia. Sí, probablemente, lógico. Ahí es donde uno cuenta que le haga falta un ser querido de la familia, un hijo. Eso es un dolor muy, pero muy grande, muy grande. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, es decir, uno sabe qué hacer en esos momentos, ¿no? El asunto de su trabajo, su ilusión de trabajo y toda esa cosa, como que se estanca, ¿no? Porque se tiene que estancar, porque uno está pendiente cómo recuperar a su hijo. Volvió a nacer cuando recuperó a su pequeño Juan Diego, pero la vida también lo ha enfrentado a otras difíciles situaciones, como las inesperadas muertes de sus dos hermanos. Hablaremos de esto y otros temas después de comerciales. Ya estamos con ustedes. Si necesita recursos para desarrollar su proyecto agropecuario, Finagro ofrece líneas de crédito, garantías e incentivos con las mejores condiciones financieras. Acérquese a la entidad financiera de confianza y pregunte por la línea Finagro. Finagro ofrece líneas de crédito, garantías y pregunte por la línea Finagro. Vive una experiencia en la peluquería. Cepillados, planchados, maquillaje, manicure, pedicure y todo lo relacionado con la belleza está en la peluquería. Abrimos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Haz tu reserva al 874-0340. Ubícanos en la carrera séptima, número 1450, Neiva. ¡Los esperamos! Finagro financia todo lo que usted requiera para el desarrollo de su actividad agropecuaria y rural. Recuerde, cuando vaya a solicitar su crédito, que sea Línea Finagro. Si necesita mayor información, comuníquese ya mismo a la línea gratuita nacional AgroLínea 018-912-219. O en Bogotá al 595-3522. Seguimos celebrando nuestro aniversario y los regalos siempre son para ti. Este 14 y 15 de diciembre, los supermercados con familiar en sus 50 años tendrán 50 productos con el 50% de descuento. Promoción válida solo para afiliados en categorías A y B. Aguas del Huila es una entidad dedicada a la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Más información en la calle 21, número 1C17, teléfono 875-3181. Leo Perfumería. Perfumes 100% originales. Crédito en la ciudad de Neiva. Más información a través de nuestras redes sociales. Facebook Leo Perfumería. Contacto al 301-431-9281. Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy, la vida de Aníbal Roa. Conozcamos otros difíciles momentos que ha tenido que vivir el exitoso empresario. Ha tenido que vivir momentos difíciles como esos y también la pérdida de sus hermanos. ¿Cómo es despedir a esos seres queridos, señor Aníbal? No, eso es muy duro. Es muy triste porque es decir, la forma como, por ejemplo, en el caso de mi hermano del mayor, ¿no? Que fue un accidente estúpido, un accidente estúpido. Con mucho respeto, señor Aníbal, ¿cómo fue? Yendo para el aeropuerto, por allá frente a la Universidad Nacional. Iba con el novio de una de las hijas, ¿no? Y no sé, dice que se equivocó, no sé. Pues, de todas maneras, se subió a la parte, es decir, del centro de la vía, donde vive, las dos vías, ¿no? El separador, pues. El separador, ¿no? Y se estrelló contra un poste. A estrellar contra el poste, en esa época, pues, no había descansado cabeza en los carros, ¿no? Y se educó. Fue el hermano mayor. El hermano mayor, exacto. Pero hoy, ninguno de esos dos hermanos está. El otro también murió. El otro, pues, tuvo una enfermedad, de roncillones, ¿no? Y, pues, nunca pudo salir adelante de esa enfermedad y toda esa cosa y murió. ¿Cómo lo recuerdo hoy en día a ese hermano mayor y al otro que también hoy no está? No, me hace mucha falta, me hace falta. Hace falta, la familia me falta. Y sobre todo las raíces, ¿no? No, me hace mucha, 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 mucha falta. Señor Aníbal, ¿cómo se define Aníbal Roa? No, yo, es decir, yo vivo feliz por todo lo que he desarrollado, la verdad se ha dicho. Y por el, por la familia que tengo, ¿no? Y hogar que tengo, vivo muy feliz con eso. Esa es la verdad, ¿no? Y todos mis deseos de desarrollo industrial y todas las cosas, que los he podido llevar a cabo, ¿no? Entonces, ese es el impacto más grande que he tenido también. Su hijo mayor, Aníbal, lo convirtió en abuelo. Su primera nieta es Ivana Roa Delgado, hija también de la exreina de Luila al concurso nacional de belleza 2007, Silvana Delgado Vargas. La pequeña tiene un año y medio y para hablar de este capítulo, lo sorprendimos con esta canción que nuestro invitado le canta a su muñequita linda. ¿Cómo ha sido su experiencia como abuelo, señor Aníbal? Muy bonita, muy bonita, ¿no? Han llegado un poquito tarde, pero bueno, sí, porque ya... Pero llegó. Pero llegó, llegó, exacto, porque ya han llegado mucho, es decir, un año más atrás, pero al fin llegó. No, eso es una felicidad muy grande. Bueno, ¿y cuáles son esas primeras experiencias, planes, cómo disfruta a su nieta? No, no, pues no quisiera que a toda hora esté con nosotros, ¿no? Es una felicidad muy grande, la verdad, si a hecho es una felicidad muy grande. Un hombre tranquilo, soñador, visionario, trabajador, vive la vida a plenitud. Hoy disfruta cada instante y momento al lado de su esposa, familia y amigos. Pues como vivimos bastante tiempo afuera, ¿no? ¿No? Es decir, yo desde Miami siempre estoy muy atento, es decir, muy pendiente de la empresa. Yo estoy llamando a los gerentes y averiguando absolutamente todo. Bueno, estoy muy pendiente de todo el movimiento, ¿no? Pues para el anterior, cuando vengo, llego acá, cuando llego acá, entonces si estoy en los boletos, ¿no? Por todo lado estoy enterando de la empresa. Nos acercamos al final de la entrevista de este punto de encuentro con la historia real de Aníbal Roa, quien comparte la que ha sido la enseñanza más importante, el consejo, que será siempre su carta de navegación en la vida. La honestidad, ser honesto, eso fue lo que, ¿no? Dice, sea honesto en la vida y saldrá adelante. No juegue mal en la vida, no juegue mal, sea honesto. Señor Aníbal, muchas gracias, un abrazo y felices fiestas. Gracias por habernos abierto las puertas de su vida, de su casa y de su corazón, gracias. Gracias a todos, aquí siempre la orden. Muchísimas gracias. A ustedes gracias también por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales que aparecen en pantalla. Eso es Punto de Encuentro, el programa de entrevistas de mayor audiencia de la televisión regional en el departamento de Luila. Soy Diego Pascuas, a ustedes un abrazo y nos reencontramos en nuestro próximo capítulo con un nuevo personaje y una nueva historia de la vida real. Un abrazo, chao.